Música Música ¡Más bien! Aquí en la calle tiene más flusas Música 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 Y este fue el primer casino que me llevaron Yo fui como quien va a una discoteca Como quien va a un lugar a sentarse a tomar algo Porque bueno, ahí adentro también hay bares Pero yo no tenía ni idea de cómo eran las máquinas Ni de por dónde se ponía el dinero Ni de por dónde se sacaba el dinero El que te ganabas Ni cómo era que te lo pagaban Nada Ni a dónde tenía que dar para que jugara Yo le di a todos los botones Me hice muchas fotos Y me hice muchos videos Y me emocioné Cuando empezaba a sonar la máquina Estoy llenando Yo salí de aquí En Coneo el próximo Gracias Ay Dios mío En realidad me fui con 150 Pero bueno, los 20 tampoco eran míos Y este fue el segundo casino que fui Allí en este gran casino Nos dieron un crédito de 50 dólares por ser First time customer Ay sonríen a las dos niñas ¿Cuánto vamos a ganar hoy de ahí? Nada Dice Cristiana que ya se conforma con 100 Dice como vamos con 1000 Entonces Daniel si estás en millonario vas con patín Esta máquina Esta máquina no es un poquito La señala no es el mío Allí vamos a intentar ir No se puede dar nada ¿Por qué? La capacidad de reducir no va para atrás ¿Por qué? ¿Por qué? No, si tú me voy a reducir para 900 pesos ¿Cuánto estoy diciendo? Si tú te caes ahí Yo le saqué ahora mismo 690 pesos Tienes que recuperarse Bueno, a lo mejor tiene suerte Y te voy a dejar No, no, no No, dicen que eso va más suerte Dicen que eso va más suerte A lo mejor va A lo mejor va Pero mi aeropuerto Pero lo que me está haciendo Eso es bueno No, no, gracias No, a lo mejor va y tiene suerte No, no, gracias, gracias Dicen que es una suerte Ahí donde hay un slot Redrift, diga Inserted beans Inserted beans Ay Dios mío, ¿qué es verdad? ¿Cuál? ¿Vas a hacer tu crédito? Dilo ahí para el público Pero es que no entiendo esta mierda Me llame, me llame, me llame A ver cómo funciona mi madre Le catón Bienvenidos, Laura ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Entonces ahora qué hago? ¡Ay, bienvenidos, Tiziana! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡A ver cómo está! Un plan, un principio Y eso ¡Anda, Dios mío! ¡Ahí está割ando! ¡No, Dios mío! ¡Trabámosla la persona! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿We allí está? ¡Vamos a ver! ¡Si chiquito ahí está! Un plan ¡Ahí está! Vamos a hacer un número de patria. Vamos a hacer este. ¿Cuánto te ganaste? No, estoy declarando que vamos a hacer mil de juegos. ¡Sign around! ¡Esto! Vamos a darle de nuevo. ¿Kliss Kratz? ¡El búfalo! Vamos a darle de nuevo. ¿De nuevo? ¿Kliss Kratz? ¿Estás malo? ¿Sí? ¿Dónde está el jackpot? No sé. ¿Qué pasó? ¿Lo perdiste? ¿Todo? No. ¿Diez pesos? ¿Te lo sacaste? ¿Aquí cuáles ganan las... Las estrellas rojas. ¡Ah! Las estrellas rojas son el jackpot. ¿Tienes con las cuatro? ¿Cuatro cerezas? Cuatro de todos. Cuatro de todos. ¡Sí! Vamos allá. ¡Lei! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!